Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Pese a los trabajos que se llevan a cabo en el malecón de Cozumel, se espera un aumento en la llegada de turistas al Museo de la Isla. Inició la eliminación de banquetas y jardines que desde hace años invadían la calle de la décima avenida, lo que ha causado tristeza en los vecinos. Un total de siete personas lesionadas fue el saldo que dejó un conductor que aparentemente por perder el control impactó su vehículo en contra de un puesto de comida en el fraccionamiento Paraíso Maya de Cancún. Familiares de ocho agentes de la Policía Estatal Preventiva que permanecen retenidos en la comunidad frontera Corozal, municipio de Ocozingo, entre los límites de Chiapas y Guatemala, establecieron un bloqueo para pedir que intercedan para su liberación. Daniel Novoa se convierte en presidente electo de Ecuador y el más joven de la historia del país con 35 años enfrentar a una nación en crisis donde la seguridad preocupa por la creciente violencia. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó Gracias por ver el video. Gracias.